Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden ser, los agentes pueden hacer transacciones en la moneda que quieran. Le hago algunos ejemplos. Supongo que usted trabaja en el sector petrolero. Bueno, su moneda naturalmente va a ser el WTI. Si usted trabajara en el sector, por ejemplo, del gas, su moneda sería el BTU. Si usted trabajara en el sector agropecuario, probablemente su moneda sea el precio de la soja en Chicago. Y eso lo que da es que usted es como que tuviera una canasta de monedas donde endógenamente las eligen los individuos en función de las transacciones que tienen que hacer. Es decir, es como una suerte de hiperperfeccionamiento del modelo de canasta de monedas libre. Gracias.